Mi chín Voy a robar y a matar gente y nunca más de presente Verás a mi chín desde hoy Yéndose al monte encontró a un gallo por el camino y dijo A ver que tantino para matar tengo yo Puesto en facha disparó Retumba el monte al estallo Mi chín maltrata se callo y se chamusca el bigote Pero tronchado el cogote cayó de redondo el gallo Luego va a robarse en carama Tentado de la gasusa El nido de una lechuza Que en furia al verlo se inflama Mas se le rompe la rama Vuelan chambergo y puñal Y al son de selva infernal Que tal ladran los oídos Cae dando vueltas y aullidos El prófugo criminal Repuesto de su caída Veo rogato y da el asalto Callito, haga usted alto Tiene la posa O la vida El otro no se intimida Y antes grita ¡Alto al ladrón! Tira el pillón A su explosión El arma por la culata Y casi se desbarata Y chingue la confusión Topando armado otro día A un perro gran mandolero Se le acercó el marrullero Con cariño y cortesía Camarada le decía Celebremos nuestra alianza Y así fue Dieronse chance A baile y grande Hasta que al fin Cayó rendido mi chin Y se rascaba la panza Compañero Dijo el perro Debemos juntar Caudales asegurar Los reales Haciéndoles Un entierro Hubo al contar Cierto hielo Y grita y resca Se armó Hasta que el perro Empulló a dos manos Y el garrote Zumba Cae Y el amigote Medio muerto Se prendió Con la fresca matinal Mi chin recorró el sentido Y sea yo manco impedido Tuerto Hambriento Y sin un real Y el tanto que su rival Va ladrando a carcajadas Con orejas agachadas Y con el rabo entre piernas Mi chin llora en voces tiernas Todas sus barrabasadas Recoge su sombrerito Y bajo un sol que lo abraza Paso a paso vuelve a casa Con aire humilde y contrito Confieso mi gran delito Y por que no es menesper Dice a la madre Has de ver Que nunca más Seré malo Oh mamita Dame palo Pero dame que comer Oh mamita Dame palo Pero dame que comer Oh mamita Dame palo Pero dame que comer Oh mamita Dame palo Pero dame que comer